jajaja al lado esta pa 2 a 12 en el medio 2 a 12 2 a 12 2 a 12 3 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 a 12 4 a 12 ¡Gracias! ¡Vuelta! ¿Cómo que vuelta? ¡Esparo al lado ahí! ¿A dónde? ¡Esparo! ¡Esparo! ¡Ya me quería quitar una! ¡José! ¡Esparo! ¡Hola! ¡Esparo! ¡Espera! Ah, ah. ¡Claro que interesante! ¡Hey, hey, hey! ¡Claro, no! ¡Claro que interesante! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!